Salpicadura, en serio Vale, puto chiste de legendario Entonces, en velocidad extrema Pero todavía, me hace salpicadura ahora ¿Qué cojones? Vale, yo tenía cebo balls, creo Nido ball, nido ball, ahora se cuela Vale, perfecto Cuela el nido ball, he gastado como 25.000 Balls hasta que he Usado la nido ball y ha entrado En el legendario, fijo No sé para qué hablo, gente Ya van dos veces que lo digo y dos veces que me sale Vamos a continuar Por la Segunda prueba Un latios Menos mal que no ha sido mega Vale, vamos a Vamos a curar primero Creo que tenía que curar primero A ver, menos mal medición por aquí Ya ves, tío, ya ves Aún así, si Ese avalanche no me había quitado mucho Siendo mega También lo hubiera tenido controlado Porque Tauros tenía Dos ataques muy efectivos contra él Así que hubiera estado bien igualmente Aquí en el anterior Que esto no se puede ver Vale, vamos ahora Vamos a empezar la prueba Y en la colina saltagua Ya hemos capturado ese Tepic Que ojalá hubiera sido el Salamance que me salió antes O el Vaporeon Y creo que al entrar aquí Sigue siendo colina saltagua Así que no puedo capturar, ¿no? Porque si no serían dos Y eso estaría muy bien Vale, aquí dentro Hay combates contra Los supuestos Quisiwasis Que son Lo que forman parte de la prueba Pero también hay entrenadores Y como mi nueva política Es hacer los entrenadores también Las pruebas van a ser mucho más duras Así que vamos a hacer este entrenador Y hay otro por abajo Y espero que no salga mucho legendario Porque si no Voy a estar jodido Vale, tiene uno Y nos saca Freelish Creo que esto era la prueba De Jellicent Y es Shiny Otro para el contador de Shiny Gente Me están saliendo un montón de Shiny Hoy Y eso que no he tocado Una de las opciones de randomización Para que salgan más Shiny De la cuenta O sea, estoy Tengo una flor en el culo Bueno, una flor en el culo no Porque no los puedo capturar De hecho, si fueran Shiny salvajes Está la regla de que Shiny que salga Shiny que capturo En realidad estoy teniendo Malísima suerte Porque me están saliendo Un montón de Shiny Pero son de entrenadores Y no los puedo capturar En realidad estoy teniendo Malísima suerte Con esa mierda Si fueran Shiny De normal De Pokémon Por cierto Agua fantasma Entonces lo voy a pegar con Tengo que hacer un cambio No, poder oculto tipo fantasma ¿Prevalece el tipo normal O el tipo fantasma del poder oculto? Vamos a probar A ver si le hace Prevalece el tipo fantasma Vale Perfecto Eso, estoy teniendo Espora Hostia, me interesa Capturar en Jellicent Te he dicho Me están saliendo Un montón de Shiny Pero en entrenadores Si fueran Shiny De Pokémon salvajes Los podría capturar O sea, que es una putada Es muy mala suerte Pero bueno A ver si tenemos Ahí tenemos otro Contador de Shiny El Vuelo de Sandin Muchas gracias por Utilizar el comando Y vamos a ver Vamos a meter el turbo ya Esto está controladísimo Tiene pata de giro Eso es muy efectivo Hostias No está controladísimo esto No Vamos a quitar el turbo Vamos a sacar a Salgo a fantasma Si saco a Red Le puedo hacer Cuso sombrío Y matarle de una La verdad es que Red Me va a subir a 25 ya ¿Cómo quita ese ataque, tío? Una vez en la one-soteo Estoy muerto Vale, soy más rápido Y de one-sote Ahí está No sé de qué tipo es ese ataque Pero mete muchísimo Vale, 126 No me ha subido el 25 Pero por poco Y ya el primer combate Ya me ha debilitado Me ha dejado a medias A dos Pokémon O sea que Igual Igual está jodida la cosa Vamos a hacer Creo que este no combatía Pero el de la izquierda Sí Que había un pescador Vale, este sí que combate Vamos a cambiar Al primero Que estoy abriendo con Con Stevenson dormido Y poca vida Ya el primer combate De la prueba Me ha jodido bastante Vamos a meter a Sergio Con ese área 2 De primeras Y a ver si es Rotombola también Vale, igual tengo que hacer Los combates contra el entrenador Y luego salirme Y curar Y volver a iniciar la prueba Vale, tiene uno Y va a ser legendario Luxray Tipo eléctrico Y tendrá intimidación Puede tener intimidación Aunque justo el mío No la tiene En el anterior lot Tuve un Luxray Que tenía intimidación Este tampoco tiene intimidación Vale, tipo eléctrico Mi Luxray ¿Qué ataques tenía mi Luxray? Lo tengo por aquí creo Para saber ¿Qué ataques tiene el suyo? No, no me he traído a Barry Qué putada Vale, creo que no tenía nada de fuego Así que creo que Ariados está Está bien aquí Luego puedo hacer avalancha Candercaico Voy a hacer el poder Z A ver si lo mato de una Y soy más rápido Vamos a meter el buen turbo Corte furia Vale, ahora sí que sí Vamos a meter la avalancha Vale, lo matamos de dos Este ha sido bastante facilito El corte furia ha fallado Así que No me voy con más daños En el equipo Vale, creo que no voy a volver a curar Por cierto Se me había olvidado Que en este juego Está la mecánica De lo de acariciar Y demás Que si los tienes Con la felicidad aumentada Son más fuertes O algo así Y no lo estoy haciendo nunca Pero también es que Me da muchísima pereza Eso sí que lo haré En las estas de entrenamiento O algo Porque me da muchísima pereza Tener que hacer esa mierda Y tener que hacerlo Sobre todo con 25.000 Pokémon Creo que no lo voy a hacer O lo haré cuando Antes de la liga Pokémon O algo así O si no Feromosa Vale, pues uno más Al de legendarios Porque es un ultraente A los que se supone Que deberían ser Wishiwasis En el lo que anterior Me salió un Magearna Con 5 cartones Solo me salió un Feromosa Tipo bicho lucha Vamos a meter el comando A ver Exclamación Legendarios 16 legendarios Llevo ya Y estoy en la segunda prueba Vale, ¿qué puedo hacer? Bicho lucha Vamos a hacer Cualquier cosa Próximamente Vamos a hacer Pata sombría O incluso Tiene muy poca defensa física Vamos a hacer el poder Z Vamos a hacer el poder Z Ah, no Tiene CD O sea que si se marca uno No se puede No se cuenta Y si no Pues lo contaríamos Y para el siguiente No haría el comando Vale, hacemos el poder Z Y Feromosa Es un Crystal Cannon Que va por físico Y uno de los Pokémon Más rápidos del juego También Y ha sobrevivido justo Voy a quitar el turbo No voy a ser que me haga algo Vale, vamos a hacer Avalancha por ejemplo Rapidez Tiene muchísimo físico Feromosa Es uno de mis Treantes favoritos De hecho A ver Un PS Prácticamente un PS Se ha quedado Me ha jodido bastante eso 604 Sergio Ariado Sube al 25 Vale, y no aprende nada Me van a subir al 28 Y eso se me van a pasar todos Vale, si esto es Tiene un Feromosa Me imagino que va a ser Un Cigar de 100% El otro Un Mega Mewtwo Mega Mewtwo no puede ser Porque no soy un combate de entrenador Pero va a ser Va a ser algo Algo tochísimo La otra vez he hecho Un Magiarna Con 5 cartanas Y esto va a ser Poligrath Otra vez Los Pokémon que más me gustan También Si no recuerdo mal Poligrath En esta fase era Agualucha O sea Devil Arrayor Devil a Psíquico Devil a No recuerdo muy bien Pero bueno Vamos a hacer el poder Z Porque estamos abriendo Con Ariados Y es lo que tenemos Hipnosis Me había hecho Hipnosis Que es un ataque Que aprende Poligrath De hecho Y por fin he hecho Uso de la habilidad Insomnio de Ariados Me ha venido muy bien eso Vale, vamos a hacer Canto Arcaico Y otro Canto Arcaico Y al Pozo A ver Volador Es verdad Volador por el tipo Lucha Psíquico Planta por el tipo Agua Cierto, cierto Y eléctrico también Eléctrico por el tipo Agua Vale, vamos a pasar A la siguiente zona Ya hemos bajado A lo supuesto Wishiwasis Que eran un Un Fenómosa y un Poligrath Hacia la zona de abajo Y creo que solo queda Un combate contra el entrenador Y el dominante Que esperemos que sea Tampoco un pase por el campo Porque me gusta Que sea un reto Pero no Nada demasiado difícil Por ejemplo Dos ultranentes de golpe O algo así Vale, vamos a ver El siguiente Que va a ser Otro legendario Bueno ¿Legendario? Sí, legendario Este no cuenta como ultranente Un Tapu Koko Vamos a añadir El comando Legendarios Legendarios por aquí Y ya van 17 A ver Dependiendo de donde tengo que ir Tal vez mañana vuelvo Vale, muchas gracias Por el follow Tío, Lixman Y muchísimas gracias Por haberte pasado por aquí Que descanses Y espero que Que lo pegamos mañana En otro directo, tío Vale, vamos a A continuar Vamos a ver Al Tapu Koko Que es Ada Era Ada Eléctrico Así que le podemos pegar Con veneno Que no tengo ningún ataque Ahora mismo de veneno Por aquí O con Tierra Pero creo que Le evitaban todos los Tapus Me suena un montón O creo que Creo que el campo eléctrico Le hacía inmune A los ataques tipo tierra O alguna mierda No me vayas a matar No, no, no Si estás en la caja todavía, tío De todas formas Estaré entrenado Para el siguiente directo Pero ahora Ahora estás protegido ahí En la caja Vale, a Kundal No le puedo sacar Porque como tenga Un ataque eléctrico Con el campo eléctrico Y además Que pegue por staff Estaría muerto de una A Luna tampoco De hecho Acaban de sacar El peor Pokémon Contra mí Porque yo tengo Mucha debilidad eléctrico Por Kundal Por Luna Y por Luder Y a los demás Tengo a Stevenson Dormido y muy debilitado A Red A mitad de vida Y a Sergio Spain Bastante jodido también O sea que ya La prueba se me está poniendo Bastante complicada No sé muy bien Qué hacer aquí Voy a hacer Creo que el ataque Z Y espero que Ariaos sobreviva Vamos a meter el turbo Impactrueno Buah Y me quita La mitad de la vida Que tenía O sea que sí Que tiene un ataque eléctrico Y que pega por staff Así que a los pájaros Directamente no puedo sacarlos No puedo sacar Ni a Kundal Ni a Luder Ni a Luna Por el tipo agua Y por el tipo volador No lo voy a matar De una Ni de coña Pero vamos Contra este Topukuko Voy a ir bastante jodido Porque no puedo hacer Ningún cambio Como Ariaos No lo mate Aparte Con el campo Que pega por staff Y demás Buah Sobrevive Y ha pedido ayuda Encima Reuniclus Tipo psíquico puro Aquí podemos perder vidas Gente Aquí podemos perder vidas Reuniclus Psíquico Y Ariaos Tipo veneno Y bicho también Creo que puedo Jugármela A matar De un Punta sombría De one shot Al Reuniclus Lo único que como es Impatrono O sea crítico Me muero Creo que me aguanta Un Impatrono más Pero como Como no lo mate De one shot Al Reuniclus O sea más lento Que el Reuniclus El Reuniclus Es muy lento También podría curar Pero como el Reuniclus Me haga algo No me lo voy a jugar Al one shot Creo que tiene Que es bastante Tanki El Reuniclus También Voy a Voy a curar Y voy a intentar Matarlo al siguiente Vamos a utilizar Un Una super poción Bastante jodido Este combate doble Bueno combate doble Con compañeros Y demás Espero que el Reuniclus No haga nada muy efectivo Por si no estoy jodido Chispa Tiene Impatrono Y tiene Chispa Que tiene mucho más poder Pantalla de luz Encima se protege De ataques especiales Como no es que yo voy Por físico Buah Esa Tiene Tapu Koko Ha salido con todo Ataques eléctricos Voy a ver si puedo matar Ya al Reuniclus Porque si no estoy jodido Mierda Es más rápido Como me ha atacado El Reuniclus Estoy muerto Tiene que caer De one shot Vamos, vamos, vamos No ha caído De one shot Vale Cupón PS Tiene Chispa El puto Tapu Koko De un Chispa Crítica Me mata Me mata de una Vale vamos a meter Un cupón PS Tengo el combate Bastante jodido aquí Tengo el combate Bastante jodido aquí A ver si puedo Acabar con Onda Voltio Tiene tres ataques eléctricos El Tapu Koko Tiene Onda Voltio Tiene Chispa Y tiene Impactruelo Y no puedo O sea Todos los de mi Y poder oculto Hay What? ¿Y eso? Puedo usar el poder Z Otra vez Vale Esto es interesante El caso es que Tengo que curar otra vez Tengo que esperar A que el Reuniclus Haga pantalla de luz Otra vez A que se vaya El campo eléctrico Del Tapu Koko Y me quite menos Para poder aguantar Dos hostias En el mismo turno Y poder meter Ataque Z al Tapu O un ataque fantasma Al Reuniclus ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues ahora mismo Un poco jodido Perdí una vida Al final de mi directo anterior Y ahora el combate Lo tengo bastante jodido Contra el Tapu Koko Contra ataques eléctricos Y contra el Reuniclus Que ha pedido el acompañante Y yo Todo mi equipo Es débil A los ataques eléctricos Tengo al Trambik este Que es Luder Que es Volador A Maskerain Volador Bicho Y a Luna Que es tipo agua No puedo sacar a ninguno De esos tres Y luego tengo a Taurus dormido Y a Silvion A mitad de vida O sea que tengo que hacerlo Con Ariados 100% Lo único que voy a gastar Un montón de curaciones Tengo que esperar A que se acabe el campo Del Tapu Koko Casi 100% O eso O me van a meter Un Critical Y voy a palmar Vamos a meter Otra Otra super poción Estamos aquí En la segunda prueba Esto debería ser Un Wishiwashi Pero ha salido Un Tapu Koko Y de hecho He metido el legendario Creo que a este No le he metido El Comando Legendario O si Si, si que le he metido El Comando Legendario Llevamos 17 legendarios En lo que va de En lo que va de Random Lock A ver Si que Estás un poco jodido Un poco bastante Estoy un poco en la mierda Como me salga un Critical Estoy en Vale Super poción Que Reuniclus Vuelva a hacer pantalla luz Y que el Tapu Falle O Yo que se Robo Vale Si no me afecta Chispa Me va a hacer crítica No he muerto Para el No Joder Vale Se va el campo De Tapu Koko Ahora voy a estar Bastante mejor Pero estoy puto paralizado Ah No quiero hacerlo Pero podría utilizar Un Restauro a todo O atacar ya Pero voy a atacar El último Como Reuniclus Le da por atacar Y el Tapu Meta otra vez Chispa Muero directamente Voy a tener que Joder Voy a tener que gastar El Restauro a todo Lo bueno es que ahora Sus ataques eléctricos Van a meter menos Al no estar en el campo Pero solo tengo Un Restauro a todo Y no quería gastarlo Aquí No jodas Casi me crasé al juego Gente Después de esto Recordadme que guarde Porque como me crasé Llevo sin guardar Desde Desde el principio Del stream Prácticamente O sea Hace Son las 11 Hace 3 horas Que no guardo Valencia poder oculto Espero que no sea poder oculto De fuego Vale Debería jugármela Matar al Tapu El Reuniclus Tiene varios ataques Que no me afectan Pero el Tapu El Tapu es más rápido Vale Vamos a Va Me la voy a jugar Voy a perder una vida Vale Bien Bien El Reuniclus No No me ataca Chispa Lo tengo que aguantar Bien Vale Ya he ganado el combate Solo por esto Vale Hacemos El Poder Z Menos mal que ha venido Rotom a salvarme el día Aunque El Tapu Ya lo mataba Con cualquier ataque Pero bueno Utilice el Poder Z Por si acaso Vale Ahora Del Reuniclus No me fío Así que voy a curar otra vez Pero esta vez Con una poción normal O algo No voy a gastar Super pociones Estoy gastando un montón De recursos en este combate Pero se me había puesto Bastante jodido Se me había puesto Muy mal el combate Poder Oculto Vale El Reuniclus Ya le mató Con ataque tipo Fantasma De una He sido bastante conservadora Ahí utilizando la poción Pero No quería jugar nada Punta a la sombría Y al pozo directo Y ahora voy a ir A centro Pokémon Si o si Porque como me vuelve A salir otro Pokémon eléctrico La mitad de mi equipo Está jodidamente vendido Así que tengo que quitar Algunos de los que tengo De los voladores O el Azumar El tipo agua Y meter algo resistente Lo malo es que Tengo muchos Pokémon Que he capturado En este stream Y que no he leveado todavía Y otro de los Pokémon Que tengo en la caja Con los que podría cambiar Algunos de los voladores O el de agua Es War Turtle Que es de agua O sea Tampoco puedo utilizarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!